bienvenidas bienvenidos y año nuevo programa nuevo vamos a hablar de clip estudio paint y vamos a hacer un curso para explicar lo básico del programa y quien venga de otro programa pueda integrarse en este fácilmente y hablar un poco del programa y mostrar sus posibilidades así que bueno nada empezamos bien estamos en la parte principal del programa tal cual nos recibe cuando iniciamos sesión la primera vez en la parte central tenemos el lienzo de trabajo en la parte superior tenemos atajos directos para funciones muy comunes en la parte izquierda la primera sección son las herramientas y una herramienta tiene varios modos de uso salen aquí mismo en la parte superior abajo tenemos las propiedades de esa herramienta que tenemos seleccionada y aquí abajo tenemos el color y hay diferentes pestañas para diferentes formas de manejar el color en la parte izquierda total tenemos las diferentes herramientas que iremos viendo ahorita más adelante en el vídeo y de este lado tenemos la navegación del documento las propiedades de las capas y las capas vamos a empezar para movernos dentro del documento si pulsamos la tecla espacio pues podemos desplazar el canvas el documento o panear según lo quieran ustedes llamar con la rueda del ratón podemos hacer zoom pero si nosotros estamos trabajando en este programa lo más probable es que estemos trabajando con tableta así que la otra opción para hacer zoom es usar la tecla slash que como veremos aquí en el zoom de primera herramienta ahí nos sale el atajo directo cuando yo presiono la tecla slash me quedo metido dentro de la herramienta y al hacer clic izquierdo que sería el toque en la tableta al irme para la izquierda me alejo y al irme para la derecha hago zoom cuando yo suelto la tecla de acceso directo para el zoom regreso en la herramienta que tenía activa eso es una manera muy útil de no perder lo que estábamos haciendo es simplemente un atajo que se activa mientras se mantiene pulsado bien también podemos hacer zoom aquí en la parte de la navegación ven que tenemos esta primera barra que nos sirve también para hacer zoom si nos fijamos aquí abajo en el documento debajo del canvas también tenemos la misma opción y si se fijan aquí el último botoncito después de rotar una sección cierta cantidad de grados haciendo clic pues tenemos el botón de resetear y este también sirve para regresar al zoom 100% si ustedes no quieren el zoom 100% pero quieren que se encaje a la vista si vamos a la herramienta de mover y le damos doble clic pues ven que se encaja a la vista pero no es el 100% ya que mi resolución no da para el 100% y bueno eso sería lo básico a la hora de la navegación por el documento cabe aclarar que la opción de rotar si nosotros nos venimos aquí a ver y nos venimos a rotar tienen un atajo yo tengo el atajo de la izquierda en mi teclado pero el atajo de la derecha a mi no me sale mi teclado es en inglés así que no sé si sea eso a lo mejor a ustedes les sale pero a mi no me sale también quiero aclarar muy importante que todas las ventanas que nosotros tenemos y la manera en que tenemos organizado todo se puede guardar si nos venimos aquí a ventana espacio de trabajo registrar espacio de trabajo ven que puedo guardar de la manera que yo lo haya ordenado de manera que si me gusta una distribución en especial de los paneles arreglo todo tal cual yo lo deseo y después salgo el espacio de trabajo para no perderlo antes de continuar me gustaría darle las gracias a graficly la empresa que me proporcionó la licencia para traerles la serie de vídeos que vamos a ver con este curso así que muchísimas gracias a ellos abajo en la descripción del vídeo les dejo el enlace a la página de manera que si están interesados en adquirir la licencia del programa pues sería un buen gesto que lo hicieran a través de ellos no les va a costar más y es una manera de mostrar el apoyo y dar las gracias por la licencia que se dieron al canal así que muchísimas gracias y continuamos vamos a hablar de la barra superior este primer botón llama a clip estudio clip estudio es el programa que inicia antes de clip estudio pen es como un punto de reunión de información actualizaciones la manera de buscar contenido lo adicional para el programa es como una especie de launcher por así llamarlo lo lo siguiente es pues hacer un nuevo documento que esto pues depende del tipo de trabajo pues necesitarán cambiar las preferencias iremos viendo a medida que vamos avanzando en el curso lo otro es abrir un nuevo un documento ya guardado el otro botón es guardar los tres siguientes son maneras de exportar a diferentes tipos de documentos incluyendo documentos de photoshop hacer deshacer y rehacer y este botón que es borrar que es muy interesante pero a la vez peligroso si nosotros hacemos muchos trazos dentro de una capa o tenemos ya algo terminado cuando le damos al botón borrar borra todo lo que esté dentro de esa capa lo siguiente es borrar la parte externa a la selección pero bueno todavía no hemos hablado de selecciones eso será más adelante lo siguiente es la herramienta de relleno y después está la herramienta de rotar y escalar si yo tengo un trazo y es el último que realice pues bueno el último no todos los trazos que estén dentro de esa capa pues se podrán escalar porque si yo ahorita cancelo y hago varios trazos ven que si yo selecciono selecciono todo lo que hay en la capa y me permite transformarlo de manera simple y sencilla ven muy fácil de usar lo otro son la manera de cambiar las selecciones ajustes de las reglas y ayudas para ir a la parte de la página web así que digamos que tenemos una barra superior bastante sencilla continuamos con las herramientas que tenemos aquí en la barra izquierda los dos primeros que son zoom y mover ya los vimos las operaciones lo vamos a dejar para más adelante y después tenemos lo de mover capas si yo tengo una capa con un dibujo con trazo con relleno con lo que yo tenga si yo me voy aquí a la herramienta de mover capa simplemente haciendo clic en cualquier parte pues muevo el contenido de la capa pero es simplemente mover sin transformación y hay diferentes modos de mover para cambiar lo que se está moviendo después tenemos la herramienta de selección que para mí la herramienta de selección es lo más más poderoso de este programa tenemos diferentes modos de selección que como comenté al principio cuando una herramienta tiene diferentes formas de utilizar sale en esta parte superior lo tenemos aquí en rectángulo pues simplemente yo hago clic izquierdo arrastro pues dejo un rectángulo y al soltar me sale un menú de acceso directo un menú que es súper conveniente a la hora de trabajar con las selecciones y para mí es una de las grandes fuertes del programa lo primero pues sería de seleccionar lo segundo recortar invertir la selección ampliar reducir borrar el contenido que si se fijan en el icono es igual al que está en la parte superior borrar lo de afuera de la selección cortar y pegar copiar y pegar escalar y rotar la selección el relleno y las tramas que las tramas son patrones que se crean estilo degradados pero son patrones y la configuración para ajustar este menú flotante así que como verán la selección en este programa es muy muy potente y obviamente pues se puede cambiar el tipo de selección que se hace pero el menú en la parte inferior siempre sale cerramos la quitamos la selección y borramos el contenido y continuamos después tenemos la varita mágica para seleccionar pues esto selecciona en base a las capas y a los colores bueno más o menos como funcionan en todos los programas tenemos también lo de la selección del color que se puede hacer desde el color de visualización o del color de la capa esto también lo veremos más adelante y pues tenemos las herramientas que es la parte más importante a la hora de trabajar lo primero son las plumillas y marcadores que como verán si se fijan en el nombre tenemos una pluma tipo G tipo la pluma G que utilizan en manga o sea tiene un simulador de esa pluma que es muy muy buscado a la hora de trabajar en real pues aquí tenemos un simulador y bueno otro tipo de diferentes plumas y abajo podemos ajustar las propiedades de esas plumas y lo más importante al lado del tamaño y de la opacidad tenemos estos dos botones que si les damos podemos ajustar la manera en que la tableta interactúa con ese parámetro así que de verdad esa parte es muy muy completa si seguimos bajando pues tenemos lápices tenemos también pinceles el aerógrafo que todos esos simplemente son pues las típicas herramientas de dibujo pero aquí la verdad que la manera de comportarse es increíble tenemos la decoración que es lo que yo estaba diciendo de los patrones y los diferentes tipos de arreglos que podemos hacer la herramienta de goma que también se puede configurar como si fuera prácticamente un pincel tiene unas configuraciones increíbles y por último la mezcla de colores que es una herramienta para fundir dos colores y hacer una transición entre ellos después tenemos el típica herramienta de relleno la herramienta de crear degradados y las figuras geométricas que siempre tenemos también tenemos esto de las viñetas que lo veremos más adelante porque se pueden crear páginas estilo manga y con esa herramienta se pueden hacer los paneles de las viñetas y tenemos una regla el texto y los bocadillos de los cómics también tenemos herramienta para eso y una corrección de línea porque si este programa también maneja vectores pero los maneja de una manera diferente a cómo se manejan dentro de los programas vectoriales eso también lo veremos más adelante y bueno con esto damos conclusión a lo básico del programa un primer contacto para que lo vayan viendo algo básico a la hora de empezar obviamente iremos profundizando en muchas cosas iremos hablando de cómo usar el programa profundizar en las capas ahora es que queda contenido así que si te gusta lo que viste y estás interesado pues te recomiendo suscribirte y activar la campanita para estar al tanto cuando suba la continuación de este curso y cuando suba más contenido y por supuesto si te gustó puedes dejar un me gusta cualquier comentario abajo en el vídeo puedes dejarlo preguntas, sugerencias, sugerencias de temas pues estoy abierto a escuchar y bueno nada hasta un próximo vídeo